¡Feliz día de la hispanidad, video masones y progreso! Un esplendor como nunca nadie jamás conoció Te quieren someter, no olvides tu pasado Borrar tu identidad y todo tu legado Progres de mierda, os lo diremos claro Nuestra paciencia ya se ha terminado Orgullo de historia, orgullo de nación No voy a encarrodillar ni pediré perdón Nunca arrepentirse, luchar sin compasión Nuestra premisa, la sangre y el honor Vamos a pedir perdón, vamos a pedir perdón Siempre orgullosos Vamos a pedir perdón, vamos a pedir perdón Siempre orgullosos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!